Música Servicio de Información Pública, reporte miércoles 17 de julio de 2019 al cierre para BPI. El Museo de los Niños fue víctima del vandalismo. Desde el domingo los niños no han podido disfrutar del museo porque alguien sustrajo tres cables de alta tensión que suministran la electricidad a las exhibiciones. La policía metropolitana de Cúcuta detuvo a ocho integrantes de la banda El Tren de Aragua que mantenía azotada la localidad de La Parada en la zona fronteriza con Venezuela. Esto lo informó el director de la Policía Nacional de Colombia. La diputada Delsa Solórzano confirmó a través de su cuenta Twitter que una biopsia detectó que el preso político Vasco de Acosta sufre cáncer por lo que pide su inmediata liberación. Según el diputado Freddy Valera, y cito, hubo un error de procedimiento al nombrar al economista Ruth de Criboi como directora ACO del Banco Central de Venezuela. El diputado por Acción Democrática aseguró que el error será subsanado, vía descifrado. Jorge Reaza, canciller de Nicolás Maduro, en declaraciones a la prensa en Nueva York, dijo Nosotros pedimos respeto al proceso de diálogo. Ayer la Unión Europea fue reincidente en sus ataques al diálogo como en 2017 cuando tomó medidas restrictivas que enturbiaron el proceso de diálogo. A la diputada por el Estado Miranda, Adriana de Lía, le fue confirmada la medida de inhabilitación administrativa por 15 años y una multa por 662,5 unidades tributarias, luego que los abogados recurrieran a una medida ante la Sala Político-Administrativa, vía contrapunto. Vladimir Padrino López designó a través de su cuenta en Twitter al almirante Eladio Jiménez como viceministro de Educación para la Defensa, al almirante Erika Virgüez como viceministra de los Servicios para la Defensa y al mayor general Palacios García como contralor general de la Fuerza Armada Nacional. Somos Infopública.vee en todas las redes sociales. Nuestra página web www.servicodeinformacionpublica.com. Soy Dayimara Yalaltube para el Servicio de Información Pública. Nuestra página web www.servicodeinformacion.com.